Lo que pasa es que uno muchas veces ora, pero no ora como debe orar, por eso uno de los apóstoles le decía a Jesucristo que les enseñara a orar como Juan les había enseñado a orar a los discípulos, pero no era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista les enseñó a los discípulos como oraran, como se acercaran a Dios. Entonces el Señor le dice, los discípulos le dicen, Maestro enséñanos a orar, así como les enseñaba Juan, ¿cierto? Y si ellos siendo los discípulos de Jesús, que eran seguidores, que eran personas que se conectaban con el Señor y aún así sentían que no estaban preparados y no estaban orando bien y que era necesario que el Señor les enseñara, Entonces es porque, y si ellos pedían ayuda, imagínense nosotros, tenemos que pedir más ayuda porque nosotros no tenemos el nivel de espiritualidad que tenían los apóstoles, porque ellos eran bien metidos con Jesús y porque el mismo Jesús andaba con ellos. Ellos veían los milagros, veían todo y eso hacía que su fe, su vida espiritual subiera de nivel, ¿cierto? Entonces nosotros siempre debemos es buscar eso, buscar, conectarnos con el Señor, esos tiempos de oración no los podemos perder, porque uno va a la iglesia o en un grupo de paz, lo único que hace es conectarse con la dirección del mentor o del pastor. No es lo mismo que tener su tiempo de intimidad con el Señor, donde uno primero que todo no es que llegue y ta, 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 a orar, no, primero alabar al Señor, sus alabanzas, que por medio de las alabanzas es que uno se conecta con la presencia del Señor. Y para todo, hay cosas que uno le pide a Dios en oración y hay cosas que tienen respuesta y hay cosas que no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque no, porque es algo que si usted le está pidiendo algo a Dios, pero Dios sabe que es algo que no le conviene a uno, entonces Dios no le va a responder y de pronto le abrirá puertas para otra cosa, para otra situación, le querrá darle algo mejor de lo que uno le estaba pidiendo. Por eso uno siempre tiene que buscar esa conexión con Dios y dejarse guiar por Dios, no enojarse cuando Dios no le responde, porque uno sabe de la manera en que Dios quiere responderle a uno. De todos modos, la oración es la forma como nos conectamos con el Señor, es la forma como, y es bonito el devocionar porque uno va y es sincero, con el Señor no hay secretos ni nada, porque usted va, o yo hablo por mí, hablo, Señor pasa esto, 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 y si con algo no puedo, yo le digo al Señor que me ayude, porque las cosas muchas veces le quedan grandes a uno. Y entonces son tiempos de intimidad, pero hay una canción que dice, cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, y no podemos hablar más que la verdad, porque es que Dios conoce todo nuestro corazón, nuestra mente, entonces no podemos ir a decirle al Señor como le decimos de pronto a una persona, no, es que es eso así, no, porque nosotros cuando ya conocemos al Señor sabemos que Él escudriña nuestro corazón, y que no podemos ir con falsedades ni cosas, porque de Dios no nos podemos burlar. Entonces es eso, esos tiempos de intimidad, sacar el tiempo por la mañana, yo siempre les digo a las muchachas del grupo de paz, que si su vida y sus quehaceres cotidianos comienzan a las 5, bueno a las 6, levanten en media hora o 40 minutos antes para que pueda tener ese tiempo de intimidad con Dios, porque si no se hace, entonces no estamos como haciendo nada, porque no tenemos esa buena relación con el Señor, y llorar por qué, por todo. Cuando uno dice en el Padre nuestro, el Padre nuestro de cada día, esto que le estamos diciendo al Señor, no solamente son los alimentos, es todo, porque uno, toda la situación, todas las áreas de nuestra vida, las que uno se las tiene que presentar al Señor, para poder qué, para poder que el Señor nos responda y nos ayude. Gracias. 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 Gracias.